La semana pasada nos quedamos en nuestro estudio, en nuestro sermón, conociendo acerca de las nuevas costumbres, las nuevas reglas del juego y cómo Ruth podía vivir o sobrevivir en la ciudad de Jerusalén. Había abandonado lo que era su tierra, ella era una moabita, ya todo eso lo hemos venido estudiando a través de los diferentes estudios y ahora estaba en una condición sumamente diferente. Ya tenía empleo, estaba trabajando en la hacienda de Boaz y resulta que este Boaz era un familiar millonario de la familia con que ella se había casado. O sea, su esposo era pariente con este señor Boaz. Dos, las reglas de aquel entonces en Israel eran muy importantes, seguirlas y respetarlas. ¿Cuáles eran las reglas? Se los mencioné la semana pasada. La ley del levirato. ¿Qué dice la ley del levirato? La ley del levirato llevaba, en fin, proteger. Número uno, al pobre, al menesteroso y a la viuda. Esa era la ley del levirato. ¿Cómo el pobre? Si yo estaba en una condición de pobreza y no tenía para sobrevivir, yo tomaba mis bienes y me iba donde las personas que tenían dinero y se las vendía a ellos. Eso hacía que yo me quedara sin bienes. ¿Me están entendiendo? Con el tiempo, ahora ya no tenía recursos y tenía hambre, mi familia tenía hambre, entonces me iba donde el millonario que me había comprado el hacendado y le decía, mire, no tengo para comer, usted tiene mis propiedades, así es que adópteme como un esclavo suyo. Y esa persona me daba empleo como esclavo y ahí pasaba yo sobreviviendo como esclavo. Esa era mi condición de pobreza. La ley del levirato dice que mientras la familia exista, mientras la descendencia de la familia esté, debe protegerse unos a otros. Y el que tenga mayores comodidades o fortunas, ayudar al que no tiene. Como venir y comprarle todos los bienes, venir y comprar la libertad de él y de esa manera mis parientes que tenían dinero me sacaban de la pobreza. Eso era redención, era redimir mi vida. Alguien pagaba por mí y eso hacía que la familia se mantuviese dentro de la escala de no pobreza extrema, sino que todos sobrevivieran. ¿Sí me entendieron todos? ¿Han entendido ese ejemplo? La ley del levirato, la ley en contra de la pobreza. No debería de verse un extremo de pobreza en la familia. Pero había una condición, que cuando yo llegaba donde mi familiar que tenía las comodidades, la condición era que él quisiera ayudarme. La ley no lo obligaba, la ley no le ponía el yugo a decirle, tome su dinero y vaya a pagar. No, sino que yo tenía que tener la forma de decirle, mira, somos del mismo apellido, somos del mismo linaje, somos de la misma tribu y estoy en una condición paupérrima, no tengo para comer. Ayúdame, ve y paga lo que yo debo. Y si esa persona se movía a misericordia, yo podía ser libre y recuperar mis bienes. Esa era la primera condición, que él quisiera. La segunda era contra la viudez. ¿Qué pasaba cuando las mujeres quedaban viudas, pero no había descendencia? El esposo muere y no dejó un hijo heredero, quien pudiera darle continuidad a la familia o al apellido. La ley del levirato decía que esta chica pobre, esta chica ahora viuda, podía ir donde un pariente cercano de el muerto. O sea, el primer pariente cercano es el hermano, el siguiente pariente cercano es el primo. Y así va la descendencia llegando hasta encontrar a un pariente cercano. ¿Qué tenía que hacer este pariente cercano? Llegar donde él y decirle, mire, su hermano o su primo no me dejó herencia y murió. Y si yo me quedo sin esa herencia, el apellido de la familia peligra, porque no hay heredero. Así es que vengo a que usted me redima. ¿Qué es eso que me redime? Me adopte como una esposa suya, pero hay ciertas condiciones. El primer hijo que nazca de la relación entre usted y yo, decir esa persona, debe llevar el apellido de su hermano muerto. Los segundos, los terceros, ya son parte de una nueva familia. Lo primero que había que hacer era rescatar el honor del familiar muerto. ¿Sí me están entendiendo todos? Podríamos rescatar ese honor. Entonces la mujer podía buscar a esta persona y pedirle ayuda. Ahora, eso de venir a decirse, mire, fíjese que se murió mi marido, pero no tengo yo. ¿Quién? ¿Y usted no quiere casar conmigo? O sea, no sonaba bien. Sino que habían modos de poder hacer ese arreglo nupcial. ¿Cómo era eso? Eso fue donde nos quedamos la semana pasada. Noemí era la suegra de Ruth. Y ella conocía perfectamente las reglas en Israel. Y ella le dijo a Ruth, mira hija, ya identificamos que tu jefe, el patrón de la finca, el dueño de la finca, es pariente cercano. Ese señor que te ha dado empleo es pariente cercano. Él puede redimirte, pero hay formas para lograr esa forma de redimir. ¿Cuál es? Esta noche cuando termine la parva de sacudir la semilla y poder prepararla, la era, ellos van a cenar, ellos van a disfrutar de la cena porque es una fiesta cuando termina el tiempo de la cosecha. Es una fiesta que se hace, ellos se alegran con el vino, ellos toman una cena especial y luego se van a acostar. Cuando dice se van a acostar, atención, la fiesta no era en las casas, sino que era en el campo donde habían aporreado el maíz, el frijol, la cebada y tenían la era donde depositaban todo eso. Después de que terminaba la cena, la fiesta, se acostaban alrededor de la era, o sea, en el suelo. Ahí se acostaban solamente, se aseguraban que los mantos que utilizaban les servían como nosotros les llamamos ahora de colcha, sus mismos mantos. Y se acostaban felizmente alrededor de la era porque el siguiente día había que distribuir todo eso en los graneros. Pero la noche de la fiesta era ese día. Le dice la suegra, esta noche usted se va a bañar y se va a poner ropas bonitas, ropas especiales para poder presentarse ante la persona que va a redimirle. Me gustan las características que le pone. Número uno, la importancia de la apariencia física. No le estaba diciendo póngase la ropa más atrevida. Hoy por hoy las chicas van a la fiesta y no van con las ropas que se miran más elegante, sino que creen que elegancia es lo que más muestran. Lo que más muestran. Están equivocadas en cuanto a esos conceptos. Pero bien, no voy a criticar la forma como lo hacen el día de hoy, sino le dice la suegra, vístase de la manera más decente. Báñese y váyase bien con su olor fragante y preséntese a ese lugar. Cuando el señor Bosch, que es el hacendado, se acueste, usted, mire, no le dice vaya a la fiesta y vaya a bailar con él. No lo mandó a bailar, no la mandó a bailar. No le dijo, mire, cuando ya esté borracho empieza a bailarle. No le dijo nada de eso, las costumbres no eran esas. No era convertirse en mujeres ofrecidas, sino que iba buscando la palabra redención. La palabra redención es, tenga misericordia de mí. Ahora, características importantes. Era una mujer muy bonita. Era una mujer joven. Y Bosch, ya no era un hombre atractivo, era un hombre viejo, pero tenía mucho dinero. Aquella chica tenía la opción de casarse o acostarse con cualquiera de los jóvenes de ese entonces. Y no importarle las reglas de Israel. Pero ella no quiso seguir la vida personal, sino que siguió las reglas, las costumbres de la nueva nación que había adoptado. Y era, para poder salir del anonimato, para poder salir de la pobreza, para poder ser alguien en la vida, hay que tomar decisiones inteligentes. Pero yo no sé cómo personas quieren ser alguien en la vida y no estudian, no se preparan para nada. Díganme, ¿cómo van a salir de la pobreza? ¿En qué cabeza cabe que el novio que se ha conseguido la va a sacar de la pobreza? Díganme, si usted no se ha preparado para nada. Así es que esta mujer, lo primero que hace es conocer las nuevas reglas, las nuevas costumbres. ¿Para qué? Para salir de esa pobreza, para salir del anonimato. Ella era una moabita, una extraña en tierra de Israel. Así es que esta mujer nos ha venido dando grandes lecciones en tierra extraña. Bien, ¿qué va a hacer cuando llegue? Cuando se acueste este hombre, usted se va a acostar a los pies de él. No se va a acostar a la cabeza de él, sino que a los pies de él, usted se va a acostar. Cuando él sienta a alguien extraño ahí junto a él, usted le va a decir las palabras siguientes. Entonces, vengo para que me redima. Él como conocedor de la ley de Israel, la ley del evirato, inmediatamente va a respetar la ley. No va a hacer lo que le dé la gana. No va a decir, ni lo pedí, me llegó del cielo. Yo ni buscando andaba, aquí me vino este volado, aquí me cayó este volado. Él no va a hacer eso. Él es un hombre respetuoso y va a continuar la costumbre de la ley. Cuando sucedió el acto tal como le estoy mencionando, aquella mujer Ruth, bonita, con su vestido de gala, muy elegante, se acuesta a los pies de voz. Todo el mundo estaba acostado, nadie se enteró que había una mujer en el campamento. Solo ella. Se acuesta a los pies de él y cuando vos sientes, ella le dice, tira tu manto sobre mí. Hoy sí, dijo usted. Hoy sí la hice. Pero, ¿qué era tirar su manto sobre ella? Deme cobertura. Por favor, piensen ustedes, ¿qué significaría hoy en día eso? ¿Qué tal si encuentras una chica acostada en tu cama hoy en la noche? ¿Qué vas a hacer? La voy a devolver, pastor. Pero, ¿cómo la vas a devolver? ¿Ah? Ella vino, pastor. Ella se me ofreció. Yo no quería, pastor. Viera todo lo que... Para de hablar. Para de hablar. Por eso te estoy mostrando el hecho de conocer las nuevas reglas. Cuando una mujer te sonríe, escúchame. Cuando una mujer te sonríe, no te sonríe porque se está ofreciendo. Te está sonriendo porque Cristo te ama y en el rostro de ella te lo está reflejando. Pero hoy por hoy hemos confundido las nuevas reglas. Hoy por hoy creemos que ser novios es derecho a tocar y meter manos donde queramos. Y si ella no se deja, esta bicha está mal. Esta bicha arruinada está. ¿Vas a ver qué quiere? No, la pregunta es, ¿qué quieres vos? Porque las nuevas reglas de la sociedad te están llevando a destruir, no a conservar. Las nuevas reglas de la sociedad te están llevando a quitar la virginidad de las mujeres, de las jovencitas. Eso crees que ahora es el machismo. Que eso es lo que debes hacer. Y entre más le destruís a las chicas, más hombre te sientes. Vos tenías la oportunidad de tomar a aquella mujer. Número uno, era su esclava. Y importarle así, las reglas. Vos podías, era un hombre millonario, se llegó a acostar. Pero no hizo uso de su dinero, no hizo uso de su hombría, no hizo uso de su comportamiento. De hombre natural, sino que le, ¿qué haces aquí? Necesito cobertura, les. Cuando vos mira y la mira tan preciosa, le dice, mira mujer, termina de descansar, que amanezca en la mañana, vamos a resolver el asunto. Te voy a explicar. La ley del evirato no puedo aplicarla yo. Porque hay un muchacho mucho más joven que es tu pariente cercano. ¿Qué más diera ser yo esa persona? Te admiro porque en vez de ir a buscar a los jóvenes, me viniste a buscar a mí. Pero yo no tengo las facultades para ayudarte. Hay un muchacho por ahí que tiene tu estatura, tiene esto, tiene lo otro. Tiene las formas, tiene el dinero para poder redimirte. Vamos a hacer algo, mañana en la mañana yo lo busco. Y le voy a decir que tú necesitas redención. Si Él te redime, hasta aquí llegamos. Si Él no te redime, yo lo voy a hacer con muchísimo gusto. ¿Me están entendiendo? Dice la escritura que el siguiente día se fue a la entrada a la ciudad. En el capítulo 4, por favor véanlo conmigo, cómo empieza. Ruth capítulo 4. Dice así. ¿Lo tenemos ahí en pantalla? Ruth capítulo 4, versículo 1. Vos subió a la puerta y se sentó ahí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, ¡eh, fulano, vení para acá! Siéntate y él vino y se sentó. Vea, mire la forma como le habla. Me gusta la expresión, ¡eh, hey, vos, vení para acá, sentate! O sea, un hombre adulto hablándole a un joven. ¿Sí? Investigué por qué no aparece el nombre de él. Ya luego le voy a explicar por qué no aparece, sino que solo aparece como un fulano. Este fulano era el pariente cercano que podía redimir a Ruth. El que tenía la libertad de casarse con Ruth. Pero, bajo las siguientes reglas. Número uno, tomarla como esposa. Número dos, el primer hijo iba a llevar el apellido de su exesposo, el muerto. Y de ahí para allá, él tenía todos los derechos. ¿Sí me entendieron todos? Él era un muchacho joven. Tenía el dinero. Tenía las facultades. Y tenía todo. Ahora, la oportunidad era de él. ¿Sí? ¡Hey, muchacho, vení para acá, sentate! Dice que se hacían este tipo de cosas en la entrada de la ciudad. Los principales, los hombres que tenían dinero, se sentaban en la central de la ciudad. Los jóvenes llegaban y se sentaban a los pies de ellos. Aprender a hacer las cosas de los adultos. En la Biblia, nosotros encontramos a Pablo diciendo estas palabras. Yo fui educado a los pies de Gamaliel. Este Gamaliel se sentaba en las entradas de la ciudad y ahí empezaba a impartir justicia. Empezaba a impartir sabiduría, conocimiento de la ley. Y ahí llegaban los hijos de los millonarios a aprender de ellos. No podía llegar cualquier persona. Ahora llega Boaz, uno de los millonarios, se sienta en la entrada de la ciudad. Porque es un momento sumamente especial. Va a haber un acto de matrimonio. Atención, un acto de matrimonio. Así es que lo primero que necesita es testigos. Se lleva diez ancianos y le va a servir de testigo. Porque vamos a casar al pariente cercano con Ruth. Si el pariente cercano no acepta, ¿quién sigue? Es él. Pero primero, el pariente cercano. Muy bien. Lo llama y le dice, mira muchacho. Noemí ha vuelto a la ciudad. Su esposo murió. Y ella tiene una propiedad todavía. Y hay que redimirla. Hay que tomarla para poder liberar esa tierra. Y tú eres el pariente cercano. Miren cómo empieza la plática. No mencionó nada Ruth. Y tú eres el pariente cercano. ¿Cómo la ves? Y dice el muchacho, el muchacho de negocio. Así que rapidito piensa y dice. Ah, es cuestión de comprar. Acepto. Cuando él dice acepto, ahora pregúntense cómo se habrá sentido vos en ese instante. Él tenía interés en la muchacha. Y cuando escucha la palabra acepto, ahora va la estrategia de él. Ah, se me olvidaba contarte algo. Fíjate que Ruth no solamente tiene la propiedad. Sino que se trajo una muchachita moabita, fíjate. Y esa es parte del paquete. Y tenés que casarte con ella, con la moabita. No le dijo ni Ruth, ni le dijo que la muchacha era bonita. Tenés que casarte con la moabita. Y además darle un hijo. Y empieza aquel a pensarlo y le dice. Tengo que hacer todo eso. ¿Sí? No, ya no me gusta ese paquete. Mire, lo de la tierra me gustaba, el terrenito, eso. Pero ya eso que ya viene con chonga. No, 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 no. Mire. Hagamos algo, le dice. Ajá, le dice. Tome usted mi lugar. En serio, le dice. Sí, tome en serio. Y se quita el zapato. Y se lo entrega. La entrega del zapato. Ah, que huele bien rico. Era la forma como él estaba cediendo todos los derechos. El otro venía y tomaba el zapato como una garantía de que él no podía decir que no. Entonces, ahora el zapato era la garantía. ¿De qué? De que la moabita iba a pasar a ser su esposa. ¿Sí me están entendiendo todos? Bien. Pregunto. ¿Hubo fraude hasta este momento? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué hizo aquella mujer? ¿Con quién se casó? ¿Con quién se casó? ¿Con vos? ¿Por qué cambió su vida de la noche a la mañana? De una chica esclava, pobre, que llegó a recoger semillas a espaldas de los cargadores. ¿Se acuerdan cómo empezó ella? Recogiendo semillas a espaldas de los cargadores. Ahora era la esposa del hombre millonario. Debo pensar de la manera siguiente. Esta mañana, o a través de estas cinco semanas que hemos estudiado la vida de Ruth, hemos aprendido lo siguiente. Número uno. Ruth fue capaz de dejar todo y empezar de nuevo su vida. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones de poder empezar de nuevo. La primera lección. Número dos. Para empezar de nuevo, es necesario conocer las nuevas reglas de la vida. Y eso fue lo que Ruth hizo. No fue a empezar de nuevo y decir, bueno, aquí nadie me conoce y yo puedo darme una vida de libertinaje. Y yo puedo meterme con cualquiera de los muchachos. Cuando he tenido la oportunidad de viajar a otros países, que el Señor me ha dado esas oportunidades, yo podría decir, bueno, aquí no están los de la iglesia, aquí no están los diáconos, aquí no está el pastor. Soy una persona adulta y yo puedo tomar alcohol, puedo endrogarme, puedo tomar con mujeres, puedo hacer... Podría hacer todo eso. Pero, ¿es eso lo correcto? No es lo correcto. Porque yo no hago esas cosas porque estoy enfrente de alguien o no estoy enfrente de alguien. Sino porque he respetado a Dios durante todo este tiempo. Y Dios sigue siendo Dios aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, las reglas se siguen en cualquier parte del mundo. Aquella mujer cambia de nación, cambia de costumbres y ahora va a respetar las nuevas costumbres. En esas nuevas costumbres, habían chicos, habían jóvenes de su edad. Pero no era una mujer que se iba a dar a acostarse con uno, con otro y con otro, a ver si encontraba el hombre de su vida. Como extranjera, no iba a ser señalada. Como israelita sí iba a ser señalada. Pero como una extranjera, nadie iba a decir, no, yo me acosté con la movita, yo también con ella. No, si estuvo saliendo conmigo. Y no había problema. Pero ella no adoptó la vida de una extranjera. Adoptó las reglas de Israel. ¿Y cuáles son las reglas de Israel? Lo que hemos aprendido a través de la historia de ella. Ahora tenemos a una mujer que viene de la pobreza y llega a la cima. Se casa con el hombre millonario de ese entonces. ¿Pero por qué lo consiguió? ¿Por qué llegó a la cúspide? Porque hizo las cosas bien. Así es que valdría la pena que cada uno de nosotros pensemos. Número uno. La vida que estás llevando ahorita, ¿hacia dónde te lleva? ¿Crees que vas a llegar muy lejos? Número dos. ¿Te estás preparando para llegar más lejos? ¿O ya te enterraste y estás dejando que la vida pase día tras día? Te lo voy a demostrar de esta manera. Cuando salí de bachiller, yo iba a esperar cinco años, cinco años, para empezar a ver a mis compañeros graduados en la universidad en el periódico. Pasados cinco años. No los busqué antes. Sabía que no iban a aparecer a los cinco años porque nadie termina la carrera justamente en cinco años. El sexto año empezamos a aparecer los graduados. Séptimo año aparecieron otros graduados. Ahora preguntarte a ti, ¿hace cuántos años saliste del colegio y hoy por hoy, en cinco años, no vas a hacer nada? ¿Sabes por qué no vas a terminar con nada? Porque no has decidido triunfar en tu vida. Porque no has adoptado las nuevas reglas de la vida. Saliste del colegio donde tenías el montón de reglas y ahora no tienes nuevas reglas. Ahora crees que vivir una vida con cualquier muchacho y llevarla como te dé la gana, eso es vida. Mira qué equivocado estás. Te voy a decir algo. Los que ya fracasaron te pueden decir a gritos. ¿Por qué? Porque vas haciendo las cosas de la manera incorrecta. De la manera incorrecta. Así que solamente estamos esperando que te sumes al fracaso. Bueno, esta mañana hemos visto una mujer que fue capaz de cambiar la historia de su propia vida. Su esposo murió muy joven, pero ahora era la esposa de un millonario. ¿Por qué? Porque Dios tenía misericordia de ella. No. Era una extraña. Era una moabita. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue el premio de esta mujer? Si tú terminas de leer la historia, vas a encontrarte con algo. Ella viene siendo una abuela de David, el rey de Israel. Y no termina ahí. Y la descendencia llega hasta nuestro Señor Jesús, el Salvador. Ese es el premio a comportarse como una verdadera mujer. Jóvenes, pregúntense ustedes, ¿de quién se han enamorado? ¿De quién se han enamorado? ¿Es la siguiente Ruth que tienes en tus manos? ¿O es una que pronto va a estar en otras manos? ¿Es una que pronto vas a decir, hasta aquí mamita? ¿Sabes por qué te van a despachar? Porque no eres Ruth. Porque no tienes un futuro prometedor. Porque no estás siguiendo las reglas. Estás violando las reglas. Y si ese es tu estilo de vida, no te puedo augurar un éxito rotundo. Puedo asegurarte que detrás de ti hay un rótulo gigantesco que dice fracaso. ¿Por qué? Porque es lo que estás abrazando el día de hoy. Es lo que estás abrazando. Hacia eso te empuja todo esto. Y valdría la pena que cada uno de nosotros piense, ¿qué querés? ¿Cuál es el siguiente paso a dar en tu propia vida? Aquí están los que van a triunfar y también están los que van a fracasar. Quiero contarte lo siguiente. En los actos de graduación he tenido el privilegio de predicar los últimos años. Y en una de las predicaciones yo dije lo siguiente. La promoción del 2013 les dije lo siguiente. Este año quiero contarles que hay espacios suficientes para poder triunfar en la vida. Porque los fracasados del año pasado no están en la universidad. Así es que hay espacios disponibles para ustedes. Esos espacios de los fracasados del 2012 están disponibles. De ustedes depende ser exitosos o fracasados. ¿Qué significa eso? Que si usted no se prepara, usted es un espacio disponible para los próximos que quieran el éxito. Porque su espacio está fracasado. Del tiempo que usted salió al tiempo que es hoy, solamente hay una palabra detrás de usted. Fracaso. Y no me venga que va a volver, que va a continuar. Usted tiene un roto en lo que se llama fracaso. No has sido capaz de ser constante en lo que has emprendido. Y si no eres capaz hoy, te pregunto, ¿cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo vas a hacerlo? Si no eres capaz de tomar tus decisiones para triunfar hoy, te pregunto, ¿quién la va a tomar por ti? Nadie. Así es que termino diciendo. El viernes pasado, mi padre estuvo al borde de la muerte, cayó en un estado de coma. Y mientras iba a la casa, con las peores noticias que podía encontrar, yo iba diciendo, en el vehículo manejando, Señor, agradezco que fue un buen padre. Número uno, el día de mi graduación de bachiller me dijo, hasta aquí mis fuerzas, de aquí para allá, son las suyas. Nunca mi padre me dio un 5 después de bachiller para acá. Nunca. No lo estoy lamentando, le estoy contando la verdad. Mi último colón para ir al colegio, me lo dio el último día de clase. Y me dijo, de aquí para allá, son sus fuerzas. Acepté el reto. Saqué tres carreras universitarias. Y yo le decía, mientras platicaba con Dios, agradezco esas palabras. De aquí para allá, son sus fuerzas. Ahora la pregunta es para ustedes. Mi padre salió del estado de coma y está muy bien. No ha muerto, no estoy hablando del pasado de él, estoy hablando de la situación que pasé. Está recuperado de la situación de salud. Está en casa. Pero reconozco lo que él hizo. Cómo me impulsó al éxito. No me dio un sermón, solo me dijo, hasta aquí las millas. Ahora la pregunta es para usted. ¿Y qué hace usted con sus fuerzas? Malgastándolas. Malgastándolas. Mientras usted las malgasta, noticias frescas para los que quieren el éxito. Hay muchos fracasados que van adelante de usted, que abandonaron el puesto. Agárrelos. Porque los que van adelante de usted, ya fracasaron. Usted no ha fracasado todavía. Puedes lograrlo. Y aquí en sus rostros, lloramos. Y aquí en sus rostros.